Seguramente has llegado a este video porque te pusieron una tarea o simplemente porque eres una persona altamente curiosa en temas de tecnología y aprovechando que el tema de este video fue el más votado, entonces ponte cómodo y presta mucha atención porque en tan solo 3 minutos sabrás a ciencia cierta que son las TIC y cuál es su campo de aplicación explicados de la manera más fácil y resumida de entenderlas Comencemos con que su forma correcta de pronunciarlas es TIC y no TICS ni TIC o TICS en minúscula ni tampoco TICS con guion es TIC ya sea que se use para la forma plural o la forma singular Las TIC como ya sabrás son la sigla de tecnologías de la información y las comunicaciones que han existido desde finales de los 60's Pero, ¿qué significa esto en sí? Bueno, las TIC son todo, absolutamente todo lo que te permite a ti como usuario comunicarte o informarte usando como medio la tecnología Es decir, todo lo que puedes imaginar que te permite la comunicación con otras personas usando medios tecnológicos se llama TIC, como redes sociales, telefonía móvil, correo electrónico, etc, etc Las TIC también es todo lo que puedes imaginar en cuanto a tecnología que te permite el tratamiento y acceso a la información Como bases de datos, la propia internet, este mismo video, videoconferencias, cursos virtuales, etc En la época de tus padres o abuelos, al no estar tan presente internet como hoy en día Las TIC eran entonces medios como la radio, la TV y la telefonía 1G Así que sí, la radio, la TV, internet, la telefonía móvil y las demás tecnologías que permiten la comunicación e información hacen parte de los elementos que conforman el amplio concepto del que se definen las TIC Asimismo, las TIC son reconocidas como productos innovadores en los que la ciencia y la ingeniería trabajan juntas para desarrollar dispositivos y sistemas que resuelven los problemas del día a día Sintetizan elementos de las llamadas tecnologías de comunicación o CT también conocidas como TC, que son la radio, prensa y TV con tecnologías de la información o TI La información se refiere en este contexto a la transferencia de datos de una manera innovadora como textos, imágenes y audio La comunicación se refiere a las herramientas que permiten que el mensaje enviado por el remitente sea correctamente descifrado por el receptor por ejemplo, plataformas sociales y de publicación o plataformas educativas En conclusión, las TIC no son más que aquellas herramientas tecnológicas que te permiten la comunicación y el manejo de la información, ya sea en tu trabajo, educación o diario vivir y las puedes conocer en formas de redes, servicios, terminales y equipos como ordenadores, smartphones, tablets, tableros digitales, smart TVs, smartwatch, plataformas de educación, aplicaciones móviles y redes sociales Y saliéndonos un poco del tema ¿Qué es entonces la ingeniería en TIC? Bueno, eso será tema de otro video, así que deja tu like si quieres averiguarlo en una próxima temática Y esto ha sido todo Nos encantaría saber en los comentarios tu opinión a este corto tema o el dato que más te llamó la atención Recuerda suscribirte a TICNóticos para estar atentos a nuevas noticias, novedades y datos curiosos sobre el mundo TIC Te habló Carlos Peñaranda y hasta una próxima ocasión Chau! 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 Chau!